Muy buenas Rovianos, lo que tienes aquí es de Riffuridis en Acción. Tuvimos la gran oportunidad de probarlo en París junto a sus creadores o desarrolladores, un grupo de estudiantes de una escuela de videojuegos y animación en 3D de París. Muy buena gente, nos pudimos echar alguna risa con ellos. Y bueno, nos contaron que se basan en un juegazo como Star Fox de Nintendo 64, por lo que se trata de un juego de naves bastante frenético, donde la acción no faltará tal y como nos contaban sus propios desarrolladores. Y qué deciros de lo que pude experimentar, motor Unity, muy muy fluido, una sensación indescriptible de velocidad, no me mareé en ningún momento, al contrario que en algún otro juego de naves. Bueno, en cuanto al manejo, en su versión final habrá seguramente dos formas de poder manejar el disparo. Una, en la que la mirilla la podremos manejar con el óculos, con el movimiento libre de nuestra cabeza y así apuntar y disparar. Y otra, que es la que yo probé, la mirilla quedaba fija, entonces con el stick izquierdo podían manejar la nave, con el derecho podían disparar metralleta o misiles. Y bueno, tu cabeza quedaba libre para mirar a cualquier punto de la pantalla. Se puede apuntar bien y la verdad que está bastante bien. Esperemos que pronto hagan publicado una demo y podamos testearla en condiciones. La demo estaba muy alfa, 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 es lo que nos decían. De hecho, el audio sonaba a la música de Star Wars, o sea que tienen que trabajar un poquito aún en terminar esta demo. Este es el avance de Rift Uridis, próximamente para Oculus Rift y realidad virtual. ¡Hasta otra, Robianos!